voy a hacer un rico aporreado hace poco sé que carne es escena la sé que la voy a deshebrar y la vamos a dorar como por cinco minutos no mucho porque se quema y es muy delgada la estoy deshebrando miren y luego ya que se doró como en unos cinco minutos le vamos a agregar huevos y para eso ya puse a cocer jitomate y chile verde porque la voy a guisar en salsa que empecemos a cocinar a la salsa le agregamos ajo y ya que se cocinaron los tomates los ponen como por diez minutos los vamos a licuar para hacer la salsa y mientras ya estoy dorando la carne miren a dorar muy poco como es escena seca se dora muy rápido bueno vamos a licuar la salsa vamos a agregar todo en la licuadora para licuarla y ya luego le ponemos la sal al gusto y ya que se doró unos cinco minutos dorada vamos a agregar los huevos ayer en guerrero le se llama porriado no se como ustedes le llamen miren ya se empieza a dorar la carne licuamos muy poco y listo que no quede muy molida la salsa tengo muchos huevos y entonces vamos a así que cocinando ya tenemos lista nuestra salsa nomás medio la quebran y agregamos los huevos vamos a agregar poca sal y poca pimienta yo siempre uso la pimienta y movemos nunca tengo sin medio de agravar siempre grabo a hacer yo me gusta hacer mis videos aunque facebook ni me pase nada yo hago mis videos amigos digo facebook youtube yo con facebook la carne se debe mezclar con el huevo ya que se doró así le vamos a vaciar la salsa es bien fácil de hacer yo pongo a secar la carne con procesina 2-3 días ahí en mis shorts de youtube les enseñe como secar la carne bien fácil que se seca pero aquí adentro de la casa porque afuera hay mucha mosca entonces yo yo nomas le agrego un poquito más de sal y un poco de limón y la pongo a secar la cecina y 2-3 días ya está seca dependiendo el calor que haga y ya me hago mi mi carne seca para el desayuno en el micro nomas la meto un poco y ya está o o la hago así me encanta hacerla así miren acá está esta es la carne seca que yo se que de cecina compre la puse así miren a secar por si no vieron mis shorts así la puse toda así la cuelgas puedes poner un lazo y colgarla pero pues yo mi cocina como que no 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 poner un lazo y colgarla no por eso yo la pongo así miren toda así alrededor la puse y la seque y ya está muy rica cuando ya quieren comer un pedazo de carne seca bueno seguimos con la comida porque se nos va a quemar ven ya está lo del huevo ahora vamos a agregar la salsa ya está listo miren así quedó nuestro aporreado ay no 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 a ver mmm quedó rico de sal mmm bien rico y muy picoso con estos chiles ni se sabe le eche como seis sólo hubiera echado tres picos hoy no tengo frijoles ay no 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 mi esposo le va a doler la panza a mí no sé por qué siempre me salen las comidas muy picosas y yo no sé ustedes pero yo nunca latino los chiles pero bueno a los mexicanos nos gusta mucho comer picos así que quedó muy rico eh miren para almorzar para cenar listo el aporreado bye bye denle like a mis videos suscribanse buenas tardes buenas noches buenos días miren está rico y fácil y rápido de hacer bueno sólo que tengan la carne seca como les dije como la seco yo bien rápido y es que esta comida solo se hace con carne seca yo la voy a acompañar ahorita con queso porque no tengo frijoles se me ayer como era domingo de floja no puse a hoy pondré frijoles quedó muy rico solo por lo que pica le voy a poner quesito lo voy a acompañar con un queso fresco al lado y así ya vamos a estar listas para comer nuestro aporreado y muy fácil de hacer ven se ve rico y está rico mmm solo que rica mucho pero está muy rico bye 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 y